con Jorge Miadosky, que es dirigente de San Martín de San Juan y secretario de Selecciones Nacionales. ¿Qué tal? Jorge Gastón de Leo Romero te saluda. Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, todo bien. Perfecto, bueno. Esperando, esperando, esperando el partido de San Martín con River enseguida. Perfecto, bueno, primero te consultamos sobre esto, entonces, ¿qué expectativas ves en la gente para este partido de esta noche? Sí, la verdad que para nosotros es muy importante. El gobierno ha hecho una estructura de tres partidos, o sea, San Martín River, San Martín Boca, y el 2 de septiembre, un Boca River. Y bueno, que lo hayan incluido. Es bueno porque, y hoy, más que nunca, nos da la posibilidad de medirnos con un equipo de primer nivel para saber para qué estábamos, digamos, en este torneo, que seguramente empezará el 3 de marzo. Y bueno, veremos para probarnos de la mejor manera. Así que estamos esperanzados que tenemos un equipo importante, cosa de poder competir en estos seis meses y tratar de sacar buenos puntos para seguir quedándonos en esta categoría que es tan difícil, ¿no? Bien, no solamente imagino que será un orgullo para San Martín poder jugar entre rivales como River y Boca en partidos amistosos, sino también para lo que tiene que ver con la ciudad y sobre todo con el interior, ¿no? En esta puja, tal vez para la selección argentina, pero en realidad para el fútbol nacional, que el interior está presente, ¿no? ¿Está bueno marcarlo? No, no, sí. Para nosotros es importante que el gobierno haya hecho este esfuerzo y fundamentalmente porque vamos a tener, por primera vez en la historia, un River y Boca en San Juan. Así que me parece que son cosas importantes, que son trascendentes. El gobierno de San Juan tiene una política de Estado muy buena con el deporte, no solo con el fútbol en general. Y bueno, nosotros creo que tenemos que aprovechar esta situación para poder colaborar de la mejor manera. Bien, vos como dirigente del club, ¿cómo ves al equipo de cara a esta nueva temporada? ¿En realidad a la continuidad del torneo? A ver, creo que esta situación que se ha hecho que el torneo se demore nos preocupa porque hicimos una muy buena pretemporada en Tandil y si esto no empezara, seguramente esto se va a perder. Así que lo bueno de este tipo de partidos es que nos medimos y podemos competir y podemos ir resolviendo hasta que empiece el torneo, digamos, compitiendo. Porque si no, eso va a ser muy difícil. Si el torneo no empieza el 3 de marzo, creo que vamos a caer en un pozo total en todos sentidos. Ya en lo económico, imagínate en lo deportivo también, ¿no? ¿Cuánto afecta a San Martín de San Juan en lo económico, sobre todo, que el torneo no arranque el 3 de marzo? Yo te digo, hoy San Martín está económicamente, ha resuelto sus problemas de sueldo y todo prácticamente, está prácticamente al día. Y es un inconveniente grave que para poder resolver eso tuvimos que caer a nuestros sponsors, que tenían que pagar todo el año 2017, a decirle, bueno, a hacerle una quita y que pagaran de contado todo el 2017, cosa de que nosotros podamos formalizar todos los sueldos y todas las cosas que tuvimos en estos dos meses, que es de pararte del fútbol y sin ingreso. Porque prácticamente San Martín y que hay muchos clubes de fútbol de primera división, hoy el alto porcentaje tiene que ver con los derechos de televisión y pensar que no se recibe derechos de televisión desde el mes de diciembre. Entonces, es muy probable, digamos, que si esto no comienza en marzo y si no tenemos derechos de televisión, seguramente los que vamos a rodar van a ser los clubes, ¿no? Bien, vos estás metido últimamente mucho en lo que tiene que ver con AFA, pero más que nada con las elecciones, tanto la mayor como las juveniles. Así que tal vez no estés tan metido en estas negociaciones, pero de las voces y de la información que te llega, ¿cómo crees que están las negociaciones por la vuelta del fútbol y sobre todo por la deuda y lo que tiene que ver con el fútbol para todos? Verdaderamente trato de separar y no mezclar las cosas. Selecciones necesita no estar involucrado en las cuestiones políticas. Selecciones necesita poder resolver sus situaciones que tienen que ver con los deportivos, conseguir los objetivos que se buscan, que se vienen buscando, que es clasificar a Rusia, que es clasificar como se clasificó la Sub-20 a Corea y tratar de clasificar a partir de la semana que viene, que empieza la Sub-17, al Mundial de India, que sería también muy importante. Y tratar de separar esas cosas porque independientemente de todo, cuando la AFA esté encaminada y esté con presidente y todo, que por lo menos todas las cosas que pasan con selecciones se siga compitiendo de la mejor manera y que esté con posibilidad de competencia a nivel mundial, eso significaría mucho más placentero para todos. Así que me parece que tenemos que separar las cosas de lo que tiene que ver con lo político y con selecciones. Y si te tengo que hablar desde mi club, ojalá que se arregle pronto y que podamos encaminarnos a mejorar esta situación que tiene que ver. El fútbol argentino necesita solucionar urgentemente este problema para poder encaminarnos. Bien. A ver, hablando ahora de tu trabajo como secretario de selecciones, te consulto qué importancia o qué valor le das a la clasificación del Sub-20 al Mundial de Corea. Yo he escuchado muchas cosas y particularmente uno que está dentro de selecciones y yo lo valoro el doble por lo que se consiguió. Fundamentalmente porque cómo se resolvieron las cosas en selecciones, cuándo se empezó a trabajar para este Sub-20, cuándo se empezó a citar a los chicos para que vinieran a trabajar, los tiempos no fueron los que correspondían y creo que este seleccionado Sub-20 fue mejorando su situación en el juego, en lo que se refiere al fútbol, cada vez que fueron pasando los partidos, mejoró muchísimo con Brasil y luego con Venezuela. O sea, que me parece que hay que valorarlo el doble y de acuerdo a los tiempos, pensar que hay un equipo que estuvo dos años practicando y dos años tratando de llevar adelante un proceso del Sub-20 que ahora fuera que fue Brasil. Entonces me parece que lo que hay que hacer es valorar esto y que se fue con un objetivo y que se consiguió. Es cierto que se consiguió agónicamente en el último partido, pero me parece que hay que valorar todo el trabajo y todo lo que se hizo y el esfuerzo que se trató de buscar para poder lograr este objetivo, que creo que es muy importante que la Sub-20 esté en el Mundial de Corea. Y a partir de ahora habrá que trabajar, buscar amistosos, trabajar distintos estos dos meses para poder llegar de la mejor manera a Corea, ¿no? Bien, y teniendo en cuenta lo que me decís y hablando de la Sub-20 te pregunto por dos personas distintas. Primero, Claudio Úbeda, que se lo puso en duda muchísimo tiempo, sobre todo durante el Mundial, perdón, durante el Sudamericano. Y después lo del Profesalorio, que bueno, ya lo has mencionado en varios medios, pero también está bueno saber qué va a pasar con el futuro del ayudante de campo. Primero, decirte que lo de Úbeda creo que hizo un gran trabajo. Me parece que hay que darle la posibilidad de que continúe, que esté al frente de la Selección Sub-20, que hay un proceso que debe continuar y que lo ha manejado bastante bien y que me parece que la oportunidad que se le dio, creo que hoy hay que decir que se merece tenerla. Y con respecto a lo otro, bueno, hay todo un proceso que definirá la Asociación del Fútbol Argentino la situación del preparado físico de la Selección. Bien, siguiendo por el camino de las selecciones, ahora te pregunto por la selección mayor, la del Patón Bausa. A ver, hay un montón de versiones sobre, bueno, que va a jugar en el estadio de River, se había hablado de Boca, del interior. Vos que tuviste que ver, calculo, con que la selección juegue en este último tiempo en el interior, ¿te afecta en algo que vuelva a jugar nuevamente en Buenos Aires? No, para nada. Yo creo que la selección puede jugar en cualquier lugar del país. Me parece que lo que se abrió para el interior ha sido muy bueno. Yo creo que hay personas del interior de la Argentina que si no hubiera sido esta posibilidad que le dio la Asociación del Fútbol Argentino de jugar al interior, no lo hubieran visto a la selección si no hubiera sido por televisión nada más. O sea que me parece que es un hecho importante que se ha marcado, que vuelva a Buenos Aires también está bueno, porque la cancha de River es una cancha muy especial que tiene que ver con la selección y que lleva una cantidad de público muy importante y que para la Asociación del Fútbol Argentino, de acuerdo a lo que hoy tiene que ver con sus barcas, también les reditúa muchísimo más dinero. Así que me parece que en general todo está bien. Así que esperemos que lograr un buen espectáculo también con Chile, que saquemos los tres puntos que lo necesitamos y que podamos encaminarnos también a la clasificación de Rusia lo más rápido posible y a estar más tranquilos. Bien, ¿y cómo ves a la selección argentina con este tema? Y ya vamos cerrando. Bien, bien. Creo que ha demostrado en el último partido contra Colombia que es un gran equipo, que además tiene los mejores jugadores del mundo. Así que me parece que lo que hay que dar el tiempo suficiente como para resolver esto que seguramente con esta eliminatoria que viene y la próxima, la Argentina ya va a tener resuelto su clasificación seguramente. Yo tengo claro, confío plenamente, soy optimista, confío plenamente en el patrón, confío en los jugadores, así que creo que las cosas se van a resolver. Jorge, la última desde ya, te agradecemos por estos minutos. A Argentina le quedan varios partidos de cara al último que va a ser ante Ecuador, pero bueno, quizás este termine clasificando a Argentina a Rusia, ojalá que no, ojalá que esto suceda mucho antes. Pero con todo lo que pasó con el embajador Luis Juez, que fue una persona muy importante sobre todo en la última semana en Argentina, imagino que va a ser una persona especial para esa fecha en la que Argentina tenga que visitar a Ecuador. Dio una charla para los chicos de la Sub-20, ayudó mucho a Atlético Tucumana que pueda jugar por las Libertadores, imagino que le van a dar cierta importancia para cuando veas que es la mayor. Es probable, dijo que si él está en Ecuador, que seguramente la atención la va a tener. Creo que, a ver, me parece que hay que hacer un análisis importante. Un equipo de selección que va a participar de un evento tan importante como fue el sudamericano en la Sub-20 en Ecuador. Creo que el embajador actuó de la mejor manera y tuvo un comportamiento espectacular con la selección en lo que se refiere a todo. En general, la atención a involucrarnos, hasta llevarnos a festejar a su casa de la embajada, digamos, de Ecuador. La verdad que una atención increíble, se preocupó por todos los detalles. También lo hizo por Atlético de Tucumán, así que me parece que los embajadores están también para cumplir con eso. Nos ha pasado en otros lugares también que hemos ido y no ha tenido la trascendencia que tuvo en Ecuador, pero también hemos tenido la mejor atención por parte de otros lugares que no se llaman embajadores, que si no se llaman agregados. Entonces me parece que, en general, la atención ha sido muy buena en todos lados. Jorge, ahora sí, la última, y sabemos que estás con el partido de River y San Martín. ¿Qué tenés para decir sobre Gorocito, justamente? A decir que elegimos un técnico con experiencia, que hacía muchos años que San Martín no lo hacía, que siempre buscábamos técnicos que por primera vez venían a dirigir a San Martín y que no fue bien. Y que, bueno, que esta vuelta tratamos de buscar un técnico distinto para estos seis meses que tenemos de competencia, que creemos que necesitábamos un técnico con experiencia y que, bueno, esperemos que Gorocito y el plantel nos den la posibilidad de resolver de la mejor manera estos seis meses de competencia. Confiamos plenamente en él. Yo estaba hablando ayer con él y de todo lo que está pasando con San Juan y que se siente muy cómodo en la provincia, que creo que eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Porque la verdad que el desarraigo siempre es una cuestión muy importante cuando uno sale de la provincia de Bogotl o de donde vive, hacia el interior, ¿no? Bárbaro, Jorge. Ahora sí, te mandamos un fuerte abrazo. Desde ya, la mejor de las suertes para el partido ante el River. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.